Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro video más en este sitio dedicado al arte. Hace mucho tiempo quise subir el video de Mia Khalifa, bueno lo subí pero lo borré por problemas de copyright, pues he tenido muchos problemas con la música, ya van dos veces que me hacen lo mismo y esperemos que en esta tercera vez ya dejen de joderme, dejen de molestarme con eso. Yo me descargué unas músicas, las tengo aquí ordenadas para que no me salte esto mismo de los derechos de autor, pero no sé por qué ahora otra vez me ha saltado los derechos de autor y me tocó borrar la música, otra vez poner otra música, tratar de buscar una música que sea un poquito simpática. Pero se me ocurrió algo, creo que mejor voy a ir explicando de manera muy rápida cómo hice este dibujo para que te enteres un poquito más y si tú quieres hacer un dibujo montaje, pues puedas hacerlo. Así que no te canso más con el intro y empecemos por este dibujo. Y bueno, bueno, empezamos ya por el dibujo de esta semana, vamos a dibujarle a la personaje, a la personaje, dije personaje, a la actriz Mia Khalifa, es una mujer ya muy conocida a este punto, ya es famosísima, ¿quién no lo conoce a esta mujer, no? Pero bueno, vamos al punto, lo que te voy a enseñar es cómo hacer los dibujos montajes, cómo hacer estos diseños un poquito interesantes y un poquito fuera ya de la rutina de hacer un simple retrato, de que te cojo y te hago un dibujo de garbuncillo, ¿no? Esto ya es un poquito pasado de moda, no, no, es un poquito ya aburrido, para mí es un poco aburrido hacer un retrato así tal cual, no tiene, creo que no tiene chiste, no tiene gracia, siempre me gusta agregarle algo diferente, pues para que quede un poco más original el dibujo. Lo que te voy a recomendar es cuando tú quieras hacer un dibujo montaje de ti mismo, de tu novia, de tu mamá, de tu amigo, bueno, de cualquier persona, trata de tener ya una fotografía o un diseño especificado, más o menos esto es como para que tú tengas una idea, porque al principio sí que es un poquito difícil o las ideas no te surgen así de rápido, tienes un poco de duda, tienes miedo de cómo te va a quedar, tienes miedo de que si tal vez este elemento quede bien con este otro, Entonces, trata de tener una fotografía ya, un dibujo prácticamente de inspiración, no digo que vayas a copiar, sino de inspiración, te va a ayudar muchísimo, buscan en internet, hay millones y millones de imágenes, millones de objetos y muchas cosas interesantes que te vas a encontrar, Ya cuando vayas investigando y ya con el pasar del tiempo, pues ya la imaginación también va a fluir, porque esto es igual, hay que ir trabajándole para que tu imaginación vaya creciendo y pues vaya desarrollándose de manera en la que tú creas que es la conveniente. Otra cosa que suelo hacer también es ponerle en Photoshop los dos elementos que vaya a hacerle, las dos fotografías o el elemento que quiera agregar y más o menos hacerle un montaje súper sencillo, Pero esto es solo, bueno lo que les iba diciendo, hacer un diseño, un fotovontaje súper sencillo, súper básico, esto es solamente para yo poder guiarme, para yo poder saber si ese elemento va a quedar bien con este otro, es prácticamente para eso, De ahí en el dibujo pues ya se le coloca el empeño y las ganas y también el sombreado y todo eso, claro está que para hacer esto si tienes que tener un poco de conocimientos de dibujo, de sombreado, de los contrastes que hay entre colores y eso, no, pero bueno eso ya es para otro video, esto fue todo amigo mío, espero que te haya gustado y nos vemos la próxima semana.